Compañeros, compañeras y compañeras, bienvenidos a otro videito acá tutorial del campamento sigma, no sigma, sino sigma, no, no, ay sigma, ay no la sigma, no we, sigma, rapidito y sin dar tanta vuelta, gente que pregunta, ay ya no sé cómo hago para, we, fácil, relaja la raja, cálmate un poquito, primero que todo, sí o sí céntrate en hacer las cosas del campamento, todos los días te va a parecer algo que ya más delicias por tiempo limitado, esto tiene un horario, miren sus propios horarios, por favor, no sean lenos, lean, esta mierda está en español. Mucho, muy importante, todos los días, la segunda opción, traten de comprar con oro, estas comidas nutritivas, o con vouchers, los que puedan, yo lo hago dos o tres veces a la semana, compro con vouchers, el resto de día lo compro con eso, ¿por qué? Mira, porque acá al comprar, te dan 100 puntos de campamento, contribución de campamento, ¿ok? Fácil, entendible hasta ahí, ténganlo en cuenta, me dan, punticos de campamento, ¿ok? Segunda opción, le dan recetas, traten de comprar todas las recetas que puedan, es una al día, pero ya cuando han comprado varias, pues, ya lo van a intentar comprar como yo, pero no van a poder porque ya las tengo todas. Traten de hacerlo, bastante importante, ahora tal vez no, ahora tal vez no, pero más adelante, a dar cuenta, materiales, lo mismo, en la sección de materiales, compren todo, todos los días, carnicita, vallas, carabazas, miel, repollo, repucha, lo que sea, güey, aloe vera también, bastante importante para las comidas especiales. ¿Listo? Hagan esto, esto, estas dos son una vez al día, y esta, el horario, el mío, que es menos 5, es desde las 11 y media, creo, la mañana, hasta las 2, creo, algo así. Igual, miren ahí el coso ese, importante, primer apunto. Segundo punto, güeyes, y la radiación cuando toque, acá dice, miren, la radiación, martes, jueves, sábado y domingo. Yo, por esto, jodo muchísimo en el campamento. Le dan a ir, le dan a ir en la radiación, él inmediatamente se va a poner, a los que están en el grupo de WhatsApp, saben cuáles son los videos, si saben a quién me refiero, yo creo que van, van hasta la isla, el muñequito corre solo, vi, 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 está corriendo, hablan con un tipo, digamos este es el tipo, hablan, entran a la isla de radiación, y acá, a la izquierda, les va a aparecer algo, con un filtro pequeñito acá. Le dan ahí en el filtrico, y les va a aparecer una listica acá, y les va a decir, escoge este, te da 100 puntos, este 100, este 100. Son 5 misiones, dan al primero, luego le dan al tercero, que queda ahí cerquita, el generador y paciente, el 1 y el 3 están pegados. Luego le dan al segundo, que creo que es reparar generador, no recuerdo, le dan ahí, él se mueve solo, muchachos. Y de último, le dan en eliminar criaturas marinas, en ese eje van, el muñequito va solo, matan a 10 zombies, 20 zombies, no sé cuánto, hasta que completen los 500 puntos. Ahí les dice grande, completaste los 500 puntos, le dan el minimapa, salir y se van, buscan la salidita y se van. Eso es todo, literalmente lleva 5 minutos. ¿Y qué premio les dan, dirán ustedes? Lean, lean, cuando hacen esto, muy bien, esto es lo que yo tengo mucho el juego, ¿listo? Aquellos que están en ceros, toda esta gente, mire, toda esta gente va por afuera, el viernes, esto lo se hace en un jueves, el viernes, toda esta gente que está acá, por muy, muy buena gente que sea, toda esta gente va por afuera. Esto es lo que nos ayuda a sostener el campamento. Otro punto, eh, ah, hagamos si está la fogata, creo, sí, mire, la casa. También, contribuyen al campamento, hagan fiestas de fogata. Suministros diarios, es lo que les acabo de enseñar, por eso aparece ahí, y solicitud de suministros. Solicitud de suministros, cuando van, nos va a llevar donde un viejito, el chingo ahí, van. Sí, güey, me prendí un pucho, YouTube, baneame. Ustedes pueden dar cuenta que el muñequito está poniendo sol, no sol. Y va a llevar donde el señor. Hola, Danger, ¿cómo estás, bro? Míralo, ahí está el loco de Danger. Vamos acá a un viejito de este crepañal, le dan acá no sé qué, una opción, le dan a emitir. Luego acá aparece, entonces, grande, grande en toda la pantalla, con los cinco o seis ítems distintos para entregar. Como no tenemos los ítems en el bolsillo, como eso es bien sabido, nos cargamos cosas para todos lados. Vamos a vivienda del campamento. Otra cosa, rapidito, güey, ya que me acordé. Aquellos que estén en un campamento nuevo y necesiten casa en el campamento, se van a Parque de Nova, zona del campamento, Parque de Nova, ir. Y van a aparecer aquí, hola Elisa, y van a aparecer a este lado, ¿bien? Cuando aparezcan a su derecha, siempre aparecen mirando hacia el carrusel, a la derecha del carrusel, van a ver en el minimapa que hay un pergamino. El pergamino, le dan rapidito acá, güey, le dan en cámara, bueno, ahí le dan un tutorial X, bla, 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 luego le dan en cámara, le dan en cumbre rocosas, traslado rápido. Listo, ahí les aparece en amarillo, se trasladan, ay, que quiere irme para ir a por Aries, para el agua del sol. Güey, no, entra al campamento primero y gánate tu lugar, para de contar. Eso es aquí, así, y en la Chile, ¿listo? Luego de eso, entonces, nos vamos para vivienda del campamento. ¿Qué vamos a hacer supuestamente lo de las donaciones? Las donaciones se hacen solamente con este señor Carepingo, así que, lastimosamente, no hay que alguien diga, como en otros juegos, ay, güey, voy a donar 7000 de piedra, voy a donar, qué sé yo, materiales azules, no, no se puede, lastimosamente. Luego que estamos acá en la casa, le dan acá donde, el 0 de 5, que también aparece allá, le dan ahí, abren la ventanita completa, y empiezan a donar lo que tienen acá, y acá abajito les aparece donar, ¿listo? Cuando lleguen a la tercera o cuarta opción, cuarta, que son unas flores, lean lo que dicen las flores. Las flores aparecen y ahí dicen su ubicación. Vamos acá para este. Eso es un tutorial súper rápido, súper, súper, súper rápido. Listo. Le dan acá, y, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Vamos a agarrar esta primera, en el minimapa podemos ver el signo verde, el simbolito verde. El simbolito verde. Cuando estén entregando las donaciones, no se compliquen, güey, esto no tiene ciencia. Le dan acá, digamos, por ejemplo, esta es la pantalla de donaciones. Acá, acá hay siempre la cuarta de la primera fila. Les va a aparecer una flor. Son varias. Le dan ahí la flor, digamos que está ahí, y vuelven y le dan acá, en la florecita que aparece arriba, y lean. Exclusiva de los campamentos. Una orquídea especial que crece solo en el lago Sol. Puede que pida la de los abetos, güey. Vayan al lado de los abetos. Y son tres. No tiene ciencia, no es complicado, se les va literalmente tres minutos, haciéndose a miércoles de las donaciones. No tiene ciencia. Vamos rápido, carga. Y ya les muestro. Entramos, vamos a cualquier parte del abeto del sol. Hay unas garrinas de acá, bueno, no quiero caminar mucho, voy para esta zona. Que también es de abetos, como pueden dar cuenta, el abeto número uno. Vamos para allá. Y buscamos las florecitas correspondientes. Igual ahí nos dice, ¿cuáles son las que tienen el tabular? Al mínimo, para que nos aparece una. No se pueden dar cuenta. Vamos, 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 vamos. Y agarramos esta. No tiene ciencia, esto no se demora mucho. Esta es distinta. Esta dice, Matler, que crece en cumbre de los abetos. Listo. Así entregando naciones, para que no es complicado. Traten de enviarlas todas y luego le dicen acá bajito enviar misión. Entregan y le dan punto de campamento. Otro acampamento, ¿cuál es? Ya les digo, nuestro proveedor habitual, por supuesto. Le dan en ir, ahí les aparece. Todo en el relojito les aparece o en agenda. Les aparece todo para que hagan las cositas. Que están disponibles, ¿no? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Ya vamos para allá. Es que tenía el otro video, pero pues hubo una falla técnica de audio. Así que pues, ni modo. Tengo que volverlo a hacer rapidito. Igual esto es un tutorial súper rápido. Corre, güey, corre. ¿Cómo estás en tu casa? Bueno, sí, pero no. Hablan con este güey, lo mismo. Nuestro proveedor habitual. Le dan acá aceptar. El man te manda por allá. Hablas con un güey, te da las llaves, te subas la camioneta. Empiezas a las misiones. No tienes ciencia. Terminas. Le dan la camioneta. Por acá parece, allá adentro parece una situación. Y entregan ahí. Y se vienen para acá. Y le entregan al güey eso. Entregan. Entregar su ministro. Entregar reporte, creo. Luego de este güey, que es el de... El que les acabo de explicar. Que pide las donaciones. Todo esto porque es güey. Ah, es que qué fastidio güey. No, güey. Para. Deja el drop. Deja el show. Vamos para el botón homo sexual. Que es este. No sé cómo se llama, güey. El de nuevo botón homo sexual. O sea, que el hombre tenga esto. Le damos en botón homo sexual. Y le damos en habilidades. Habilidades. Y le damos acá en la pesita. Esta zona. Esta parte es mucho, muy, demasiado importante. Estas son las estadísticas básicas de tu personaje. Sin esto, por más pey tú, que seas. Por más lo que seas, güey. No vas a tener bien a tu personaje. Lean lo que quieran subir. Este dice, cazador de los baldíos. El nivel en el que está. Aumenta el nivel de habilidad de cazador de los baldíos. A su vez, esto aumenta el daño contra zombies, humanos y animales. Ven. Si lo subo al próximo nivel, que ya desbloquean 62. El daño contra zombies aumenta a 9.6. En este momento lo tengo 9.2. Exactamente con lo demás. Especializa en supervivencia. Esto aumenta los pebes máximos. Lo mismo. Subir. Perdón. Subir. Subirlo, 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 subirlo. Pide mucho oro. Sigo. Y pide bastantes puntos de campamento a medida que van subiendo. Por eso es muy importante, muchachos, que subamos el campamento. Todos juntos. Yo estoy maxeados. Esto es primordial. Luego esta parte acá, que ahorita haré otro videíto, un tutorial de esto. Y les enseñaré cómo hacer, cómo hacer para que maxeen lo que realmente necesitan. ¿Listo? Maxeen lo que realmente necesitan. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque eso va en roles. Bueno, respecto a esto, ya les expliqué que come puntos de campamento. Entonces, si no estás en un campamento o algo, obviamente no necesitas estar en un campamento. Puedes entrar en tienda, comprar con MC. Sí, y puedes comprar los puntos con MC. Sí, es un problema, obviamente. Puedes hacer plata y no necesitas. No hay plata, güey. Y nos compramos, güey, no sé, pues, güey. Yo creo que va el precio, ven acá. Punto, miren, paquete de regalo y contribución. Puedes comprar los 10 MC, puedes comprar los 10 MC. Yo lo compré, sí, güey. ¿Qué? Con oro, no sé si se pueden comprar. Talento, mucha plata. Pueden tener vibración. Pueden tener significación. ¿Ven? Se puede comprar, sí, pero obviamente van a gastar mucho más. En vez de hacerlo gratuitamente, que hacen de las cosas en el campamento. Siguiente punto. Esto es tutorial básico, güey, rápido para los del campamento Sigma. Por punto que me queda por fuera, así rapidito. Igual lo de las... El tutorial de los roles, ya lo voy a hacer y lo subo rapidito. Esto es como básico y rápido. Sin hablar mierda, sin dar mil vueltas y sin ponernos a perder el tiempo al pedo. Otro tema importante. Suban la mano, vivienda. Procuren estar siempre el día en esto. Condiciones de la mejora, jugar en el nivel 65. Ya estamos en 59 y nos duramos creo que una semana. Así que pues, ni modo, güey. Se desbloquea después de 7 días. Así que estamos bien. Para aquellos que tengan la duda. Y siempre antes la duda, la perspectiva. Pero en este caso, como no te dudas, entonces le damos acá en viaje. Y acá pueden comprar cositas. Yo me volví loco, güey, cuando descubrí esto. Esto se da cuando ya están tope de nivel. No a todos se les desbloquea al mismo día. No me encuentro. Y, uy, mira, plata. Me puedo comprar plata con los 13 mil que tengo. Ojo. Este, el exceso de puntos de la conversión de XP se puede usar para obtener objetos en la tienda de viajes. Está en la tienda. Una gran cosa, güey. La verdad, no lo recomiendo. Yo ya sufrí esto. Esta experiencia es la que se va guardando. Luego, cuando tiene un nuevo nivel o vamos a subir de nivel, es cuando la gente sufre y a mí me pasó. ¿Ves? Cuando ya llega mal de nivel, pues sinceramente van a quedarse atrás. No les recomiendo que compren. Y a la final es un escamo. O sea, esto es un robo porque, bueno, mira, si compro con mis 13 mil, solamente me da cada bolsita 100 de plata. O sea, que si compro 3 y esto, son 1,000 de plata, güey. 1,000 de plata lo hago haciendo cuerpos. Literalmente. ¿Cómo hago plata? O sea, estoy re mal de plata. No sé qué hacer. No quiero molir. No quiero desinstalar el juego, güey. Calma. Respira y relaja la roja. Vete para cuerpos. Tu no homosexual, cuerpos. Mantenas la línea. Lo puedes hacer. Te da platita. Y puntos detalleros. O te puedes ir a hacer desafíos de la fortaleza. Los pueden hacer solos. No hay drama. Estos ya son complicados porque son nivel pesadilla. Pero, pues, tampoco es que son, pues, ya estoy al día. Como pueden ver. Solo me falta una, dos. Una, dos, tres. Me falta de pesadilla. Todas estas las he hecho yo solito. Solito. Mira, solito. Es decir, esconderse. Tratar de hacer las misións. Tienes ciencias y tal. Tienes ciencia. Sinceramente no tiene ciencia. Respecto a la vivienda, también les explico rápido. Para poder subir al próximo nivel, no necesitar calificación de la vivienda. La calificación de la vivienda, ¿cómo se da? Poniendo todas estas cositas y muchachuales. ¿Cuántas cosas y muchachuales? Y va subiendo la calificación de la vivienda. ¿Dónde se ve eso, güey? No sé. No me pregunto. Creo. Creo. Creo que. No sé dónde está. No sé dónde está. La vivienda, acá mismo. Ah, sí, mira. Calificación de la vivienda. Doscientos. Bueno, sé leer ya. O sea, doscientos cincuenta y ocho mil técnicos de calificación. Y esto trae... Lo suben, ¿cómo? Poniendo cositas y muchachuales. Pueden llenar. Haciendo misiones secundarias. No se preocupen. Miren toda la basura que tengo. Van subiendo su calificación de vivienda. ¿Listo? No tienen ciencia. Pueden hacer mucho más pisos. Lo que quieran. No necesitan ser pay to win. Bueno, esto es porque... Porque la señorita pandita me gastó en eso. Pero, pues, bueno. Necesitan ser pay to win. Necesitan ser pay to win. No necesitan ser pay to win. No necesitan ser pay to win. No necesitan ser pay to win. Duda al perro. ¿Para qué funciona? Güey. Es fácil. Para mochila. No tiene más ciencia. Tranquilá. De comer y con mis pacientes. Puedo. ¿Qué más? Así rapidito. Tutoriales. Voy a escribir mi a lo pesado. Este video lo termino así. Súper rápido. Esto es lo básico. Me va a poner a dar más vueltas. ¿Qué más? Ah, súper importante también el jardín. Hacer en la puerta. Estirar. traten de sembrar como un berraco, siempre que no tengo, tienda de suministros compren fertilizantes, yo siempre compro de a cien, de a cincuenta, eso vale nada semillas de oro se compra con oro, de rosa, perdón y estas rositas, después de que las siembren, pues le va a dar unas rositas para hacer uso a sus amigos que estén en línea y le va a ayudar a los clientes a mis padres le dan en sembrar, seleccionan seleccionan todo, se mueren estas flores moradas les explico rápido estas florecitas de hipo, hipomo hipomo, hipomo, whatever estas flores luego de tenerlas las pueden convertir en puntos de vivienda yo por acá tengo unas guardadas en este imán aquí tengo flores, flores, flores míralas, tengo hartísimas yo dejo un paquetico de 25 acá y cuáles más tengo esto es rápido rápido, 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 rápido ¿cuáles más hay? no, no 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 comida instantes bueno dejemos esa así ¿qué hacen? después de que siembran empezamos a intercambiar con puntos de vivienda intercambiar ahí nomás me dieron ya 2.000 puntos sigo dando guardo yo todos los días siembro procuro sembrar y 200 ahora nos vamos para el botón homo chichual mercado vivienda y como pueden ver ya tengo 46.000 puntos de vivienda en esta tienda pueden comprar planos para hacer más cositas más y sal para su casita planos de escalera materiales de construcción si no tienen plata pueden comprarla acá lo cual pues yo poco uso pero pues ahí está pueden comprar los fertilizantes pero en estos sí es con plata y fiesta de la vivienda que traten de hacerla luego haré un tutorial pero esto no tiene ciencia traten de hacerla la más cara posible para que les dé más recompensas ¿qué hago yo? o ¿cómo hago para coger esos puntos de vivienda? cuando me voy para acá gestionar tienda de suministros cultivos bajo todo subo todo el filtro y compro estas o estas compro las que puedo por ahí de 30 de a 50 y voy a sembrar obviamente también siembro mucho semilla de lechuga romana muy importante semilla de esporas de hongos también es importante y por aquí estas piña o fresas y ahí van acá están las recetas de cocina que pueden ir comprando tiene que comprarla hacerla cada uno tiene sus atributos chicos esto es como lo básico muchachos para que vayan aprendiendo lo básico del juego para que no tengan excusa porque estoy tan mal tan lento mierda no mentiras se esperan hago el corte acá y voy a meter el otro pedazo no va a ser difícil de entender que es en donde trataremos de subir más el daño del personaje listo como se sube el daño del personaje con modificaciones estos modificadores si tienen guardaditos traten de hay gente que tiene estos modificadores por ahí guardados que tienen por ahí guardados en los armarios tratan de ser organizaditos y hay gente que tiene estos modificadores que ya no se utilizan porque solamente son para el nivel 30 ok que hacen con esos materiales no se desesperen no se asusten saquen todos los que tengan de los armarios organizen armarios yo creo que tengo mis armarios en placas placas no, 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 no placas esto y ahí tengo mirad acá tengo más modificadores ¿ven? entonces ¿qué hacen ustedes? traten de adquirirlos como ya no se pueden usar porque son level 30 ya los que siguen son estos que son más gruesitos son más level 50 o armaduras o armas bueno así que traten de utilizar estos y le dan elaborar y miren a ver cuántos pueden convertir para conseguir de estos modificaciones súper fácil cogen su arma la que quieran modificar le dan modificar y ahí seleccionan la modificación o para qué es lo que van a modificar ¿listo? solamente le dan modificar y cambian las obviamente las modificaciones les cojan la que quieran punto importante seleccionen seleccionen el arma o lo que necesiten y miren la vista previa cuáles son los mejores parámetros o atributos que pueden adquirir traten de sacar daño para que suban mucho el daño si les sale violeta si no este puede ser bien eso se va muchísimos muchísimos yo le llamo modificadores pero ya saben solamente las armas dan daño y las pesadas dan daño pero si ven con calma esto es un tip que me pasaron los guantes también pueden sacar tanto azul no, solo azul pero pueden sacar daño también de acá los guantes solamente el resto no sacan daño no podemos dar cuenta si rapidísimo rapidísimo no sacan daño no sacan daño ¿ven? pero podemos mejorar el daño así que esto es como lo básico muchachos espero que tengamos un día y estaré subiendo el próximo video rapidísimo y esto es como lo básico el tutorial recuerden hagan campamentos habilidades esto es mucho muy importante lo mismo esto cálmense no la caguen no maxeen algo que no van a necesitar esto lo va a subir en el próximo próximo video de qué es lo que van a maxear y cuáles son sus roles principales ¿listo? ahí nos volemos muchachos bye bye y cuáles son